A partir de hoy vas a empezar a sacar canciones de oído Gente querida, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Hoy vamos a estar sacando canciones de oído ya directamente con ejemplos Nos vamos a poner a prueba, tanto yo como ustedes Hace unos días hice un video en el que expliqué un poquito los fundamentos teóricos De cómo sacar canciones de oído Explicamos todas cuestiones teóricas que hoy ya no me voy a meter tan en detalle ahí Pero que era el faltante que tenía ese video Que bueno, está buenísimo, pero probémoslo con ejemplos Y el grave problema que tenemos en YouTube, como sabrán ustedes Es que yo no puedo poner cualquier tema en YouTube Porque probablemente me desmoneticen el video O peor me bajen el video Entonces es como que se complica por ese lado poner ejemplos La alternativa que estuve buscando Porque ya que me lo pedían mucho en comentarios Es poner temas de la lista de temas de YouTube Studio Que son temas que no tienen derechos de autor Y que los puedo poner libremente Y probar con esos temas y empezar a sacarlos de oído Poner a prueba eso A ustedes les va a servir como ejercicio Así que los invito, las invito también a que escuchen Vamos a ir escuchando los temas Yo tampoco los escuché, no los saqué Así que le puedo agarrar Vale todo también acá Prueben, pueden pausar el video Ir poniéndose a prueba ustedes también A ver qué pasa Entonces vamos a ver qué sale de todo esto Algo a tener en cuenta Si es que en YouTube Studio Probablemente no me encuentre una chacarera Una zamba Pero vamos a buscar diferentes géneros Como para ponernos a prueba con todo Antes que nada le quiero dar las gracias Como siempre a todos aquellos que me dejan sus me gusta Sus comentarios Se suscriben al canal Si es la primera vez que llegas a mi canal Te invito a que te suscribas porfa Para poder seguir encontrándote con tutoriales de este tipo Y un montón de canciones también Que vamos a ir aprendiendo Y lo mismo si no me seguís en mis redes sociales Que estoy en ellas como Arroba Clases de Guitarra Facundo Arrancamos con el video gente Lo primero que vamos a tener en cuenta Tiene que ver con este cuadrito Que ya de una lo vamos a ver en pantalla Que es uno de los cuadritos Con el que trabajamos en el video anterior Yo esto igualmente se los voy a dejar En la descripción Para que lo descarguen a este apunte Y lo vean más en grande Acá lo vamos a ver bastante chiquitito Yo sobre todo lo veo bastante chico al cuadro Pero nos va a servir ahí como de punto de apoyo Entonces, ¿qué sería este cuadro? Nosotros acá tenemos todas las familias de acordes Nosotros vamos a tener que cada canción Sea del género que sea De la música que sea Salvo excepciones muy rebuscadas Pero toda canción tiene una tónica Esa tónica es su acorde más importante Y ese acorde más importante Es sobre el que se rigen Todos los demás acordes Muy probablemente Todos los demás acordes Que tengan una canción Aparte de su acorde de tónica Su acorde más importante Respondan a esta familia Por ejemplo Nosotros vamos a buscar Las tónicas de las canciones Supongamos que me aparece Bueno, llegó esta canción Tiene la tónica en do mayor Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar en la columna 1 El acorde de do mayor Que en este caso va a andar Por la fila 1 Acá Entonces Todos esos acordes Que estén en esta fila En la que tenemos el do mayor En la columna 1 Todos son de la misma familia de do mayor Es decir Do mayor Re menor Mi menor Fa mayor Sol mayor La menor Si disminuido Y el do Todos esos acordes Muy probablemente También aparezcan Dentro de la canción A menos que la canción Tenga algo raro Alguna modulación Algo Pero generalmente son excepciones Lo más normal es que Aparezcan todos de la misma familia Entonces Básicamente ahí Nos vamos a estar achicando El margen de error De los acordes Para no probar entre 50 O probar entre 6 o 7 acordes Entonces la cosa Va a andar más o menos por ahí Eso Cuando tenemos una tónica mayor Cuando tenemos una tónica menor Lo que vamos a hacer En vez de buscarlo Ese acorde menor Dentro de la columna 1 Lo vamos a buscar En la columna 6 Que anda por acá Más o menos Si yo no Si la vista me acompaña Entonces Por ejemplo Yo digo Bueno la tónica Esta canción es La menor Bueno voy a buscar El la menor En la columna 6 Y también vamos a llegar A este A este caso El de la primera fila Que es En donde teníamos También el do mayor Eso sucede Porque tanto Do mayor Con la menor Son acordes relativos Es decir Son parientes Y comparten los mismos Familiares Es decir Los mismos acordes Viene por ahí Un poco la cuestión Entonces vos me vas a decir Bueno Bárbaro Tengo todo eso Y la tónica ¿Cómo la saco? Bueno Ahí Nosotros ya Entra la audio perceptiva Y acá Atento Si esto lo pueden escuchar Con auriculares Estaría buenísimo También porque Los va a ayudar A que no se distraigan Quizás con el entorno Y esas cosas Que nos vienen bien En un principio Nosotros de todos Los acordes Como les decía O de todas las canciones Vamos a escuchar Una nota Que es la fundamental Esa nota Quizás no suene Tan limpita Tan explícita Pero es una sensación Que se me genera ¿No? Y esa sensación Al principio Me va a costar Un poquito más Escucharla A medida que esto Lo practique Cada vez lo voy a escuchar más Por ejemplo Yo toco este acorde ¿No? Esa es la nota Que yo escucho Ahí o que se me genera Como tan Lo que termina siendo Esa nota Si yo me fijo Es tan Es la nota La Que es justamente La nota fundamental Del acorde De la menor Entonces Esa nota Que yo escucho Generalmente Me va a llevar Para ese lado Por ejemplo Si hacemos esto Voy a buscar Es la nota Casillero 10 De la sexta cuerda Que es un re Y yo estaba tocando Acorde de re mayor Esto obviamente Con entrenamiento Cada vez va a salir Mejor y más fácil Entonces Bárbaro ¿Y cuál es la tónica? Si yo busco esto Esto en los acordes Primero que nada Eso que hice recién Con estos acordes Lo podés hacer Con todos En una canción Pero Si al principio Se nos hace un poco Un lío La forma quizás Más fácil de decir Es Busco la tónica ¿Y cuál va a ser La tónica de una canción? Nosotros dentro De un tema O de cualquier De cualquier canción Vamos a tener Tensiones Y reposos Momentos Que me generan Ahí como más suspenso Momentos donde decís Bueno la cosa Está tranquila La cosa concluye acá Y eso nos genera Cierta tranquilidad ¿No? Por ejemplo Esto lo vemos en acorde Yo escucho esto ¿No? Si esto lo termino acá Como que le falta algo Queda bastante En suspenso Y ese suspenso ¿Con qué se responde? Ahí ¿No? Es como que suena ahí Como que bueno La cosa concluyó Está más tranquila Ahí Entonces Ese acorde Con el que contestés Atención Y generosa tranquilidad Es la tónica Yo estaba tocando Dos acordes acá Como que esto Fuese tónica La mayor Y el que genera La tensión Es su dominante Mi séptima Entonces Nosotros vamos a buscar Dentro de las canciones El momento de reposo El momento en el que Está más tranquila Cuestión Eso me va a dar La pista De por dónde Anda la tónica Entonces ¿Dónde va a andar También generalmente En su posición En los finales de frases En los finales de frases Finales de secciones Son los finales De los temas Inclusive va a andar Mucho la tónica Entonces Para tener en cuenta Ese lugar Vamos a empezar Entonces Como les decía No Probablemente No tengamos Ninguna chacarera Ni una samba En YouTube Pero puse ahí Género Country Folk A ver Qué aparece Vamos a Poner Al azar Me puedo encontrar Con cualquier cosa Acá gente Uno que se llama Girasol A ver Debería escucharse Si la teoría No falla Medio Mario Bros Ahí concluye Esa nota Me suena Esa nota me suena Entonces voy a buscar eso Le voy a poner pausa Ahí estoy en duda Me parecen dos notas Las que me suenan De entrada Sé que anda al Fa Entonces Yo me voy a fijar acá A ver Vamos a ver Y suena bastante alegrón Esto no tiene Mucha cara De acorde menor Vieron que cierra en Fa Mayor la frase Si me suena Que la tónica Es Fa Mayor Vieron que Justo en los momentos Donde concluye Caemos en el Fa Mayor Y la cosa Coincide bastante Entonces Buscamos acá Familia de Fa Mayor Fa Mayor Yo este cuadrito Lo veo muy chiquitito Pero Vamos a tener Fa Mayor Sol menor La menor Tenemos Si bemol mayor Tenemos Do mayor Tenemos Acá Ya me perdí Re menor Mi disminuido Y Fa mayor Entonces Entre esos acordes Tienen que andar los demás Ahora vamos a ver Si podemos pegar alguno No me voy a poner Tan en detalle Así lo hacemos Con varios ejemplos Pero Vamos a ver Que vamos a encontrar Bastante Do mayor Fa Do Do mayor Que pertenece a la familia De hecho Es el dominante Está haciendo todo el tiempo Dominante 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 Tónica Es decir El que pregunta Que en este caso Sería el Do Do mayor O Do séptima Lo puedo pensar también Pero quedémonos con que es El Do mayor Que en el cuadrito Lo vamos a tener como el quinto Pero aunque La cosa dentro de todo Responde siempre a eso Vamos con otro ejemplo A ver No sé No sé en qué idioma Suena bastante más Tranqui Por ahora no aparecieron Acordes Vieron que por más que no suene acorde Hay una nota Que te suena Antes de que aparezcan acordes Arriesguemos ahí Suena bastante más apagado Más serio Más tristón Si lo quiero pensar Entonces podría ser Una tónica menor Décimo casillero De la sexta cuerda La nota Re Probablemente la tónica Sea Re menor Vamos a ver entonces No, lo dejo ahí Donde andaba A ver si aparecen acordes Vieron que no aparecieron acordes Pero el Re menor Como que acompaña un poco La cuestión ahí No van a aparecer Instrumentos Otros más A ver adelante un poquito Ahí sí Vieron Re menor era Entonces En familia de Re menor Nosotros como dijimos Al ser una tónica menor Lo vamos a buscar En el cuadrito Digamos la columna 6 Mejor dicho Familia de Re menor Y su Digamos Su acorde relativo El que va a estar En la columna 1 Va a ser El acorde de Fa Entonces Voy a buscar acá Tonalidad de Fa Que anda Si yo no estoy viendo Muy mal Que probablemente sí Anda por acá Entonces Voy a tener Fa Sol Sol menor La menor Si bemol Do mayor O do séptima Re menor Mi disminuido Y Fa mayor Haciendo interferencia Al celu ¿No? Ahí Entonces Vamos a probar A ver Cual de todos Esos acordes También puede ir ahí Sol menor Re menor Do Fa Si bemol Do Fa Sol menor La Y Re menor Vieron que andan todos en la familia Es bastante Bastante Generalmente Y más en estos temas Que son ahí como más genéricos No tienen quizás Tanta transgresión Desde lo musical Son músicas que generalmente Es de fondo De algún video O algo Vamos a ir con otro género Para ver Para probar A ver Voy a ir al rock Que en el rock Va a pasar bastante parecido Creería yo Que en el folclore Salvo que sea rock progresivo O algo por ahí En el rock Generalmente Vamos a tener Cuatro o cinco acordes Y nos vamos a mover En ese sector Siempre Pongo uno Que se llama Rain drops A ver que dice Así al azar Estoy agarrando lo que cae Gente Ya de entrada Te suena ahí Porque encima Marcó la tónica Cuando empezó Ahí No arriesguemos No Y me sonó un acorde Más arriba No me sonó tan apagado Entonces Esa tónica Que es la Probablemente Sea la mayor La mayor Si lo busco En la columna Uno Vamos a andar A ver Debería estar Más o menos Por acá Creería yo Vamos a tener La Si menor Do sostenido menor Re mayor Mi mayor Fa sostenido menor Que es el sexto Que es el relativo Sol disminuido Y La Vamos a ver Si estábamos En lo cierto O si me apuré Uy se fue un acorde menor Me parece La mayor Uy que lindo eso Ahí lo que está haciendo Es la tónica Siempre sigue siendo La Pero fíjense Que cuando arrancó Ahí la música Se fue al modo menor Es decir Metió la menor Y después Cuando resolvió Así resuelven El La mayor Pero siempre es La La tónica Hace mitad y mitad Fa Sol Nueva York Suena ahí Medio Medio rock Sesentoso Me dio Medio Pink Floyd Medio crucis Para estos lados Para estos lados Del mundo Pero está bueno eso Vieron que La tónica no varió Lo que cambió Es el modo De la tónica Vamos a otro A ver A ver Alguno Este Que dice Funky No sé si será Funky Arrancó medio Medio divididos Eso Mi mayor Una cosa así Hizo cuando empezó Mi mayor Entonces busco Mi mayor Su familia es Mi mayor Fa sostenido menor Sol sostenido menor La Si mayor Do sostenido menor Estoy en Re sostenido Disminuido Y mi mayor Vamos a ver Si Si Mi mayor Y si Primero y quinto Acá se fue Un acorde menor Do sostenido menor También de la familia Si Do sostenido menor Y mi Vieron que Siempre andamos En la misma familia No es casualidad De eso Salvo en este Que vimos en el anterior Que ahí metía Una vueltita de rosca Y de hecho Sonaba un poco más A rock progresivo Más para ese lado Bueno y vamos A un último ejemplo Si no los aburro Dice For time to disappear A ver El inglés que tengo Va para atrás Ahí arrancó de una Con la tónica Porque sonó a reposo Y a donde estamos parados A qué suena eso Acorde mayor O acorde menor Yo creería que suene Acorde mayor Es un do Do mayor Entonces tengo Do mayor Re menor Mi menor Fa Sol Le menor Si Disminuido Y el do Sol Sol Re menor La menor Fíjense que Todos los que estoy pasando Van por esa misma familia Sol Está abriendo el tema Re menor La menor Sol Todos ahí En el mismo sector Estos temas Están buenos Para probar Porque no tienen Mucha cosa rara Salvo ese Anterior Que encontramos Y bueno Y pongo el último A ver Vamos a la siguiente página Bueno Tengo miedo De repetir Algunos de los que ya Escuchamos Breeze Esa nota me suena Y a que suena Más alegre O más apagado A mi me suena Que es un acorde menor Tiene una trampita Igual me parece Fa Sostenido Menor Entonces Lo buscamos Está en la misma familia Fa sostenido Menor Que el la Ahí apareció La mayor Re Fa sostenido Fa sostenido Menor Bien Re de la familia Fa sostenido Fa sostenido Menor Lo que les decía Con respecto a este Es que muchas veces Es un preconcepto La tónica La tónica siempre es el primero No necesariamente Acá Vieron que tardamos Un toquecito En encontrar la tónica ¿Por qué? Porque primero No tiró la tónica Primero tiró El acorde de re mayor Entonces Te genera ahí medio Un conflicto Porque si decís Escucho el re Pero no suena a reposo No es el acorde En el que relaja La armonía de la canción Entonces Atentos también a esas cosas Y está perfecto Igual que se equivoquen Que prueben Y le pifiemos al acorde Y me puede pasar a mí también O puede pasar a todos Nadie está seguro Al 100% En estas cuestiones Algo quizás Para tener en cuenta Y ya para terminar esto Es este cuadrito Que anda por acá Yo se los voy a dejar en la descripción Ese apunte en grande Como para que Si se lo quieren imprimir Lo tengan ahí Disponible de una Lo mismo Las notas del diapasón De la guitarra Si todavía no se las acuerdan bien Tengan un machetito Ahí a la vista Nunca está de más Y Cuando van a encontrar La tónica Que acá lo hacemos Lo estamos haciendo muy rápido Porque si no el video Duraría 3 horas Y no es la idea Tampoco Es un video Que no quiero que dure No dure demasiado Por lo menos Entonces Cuando encuentran La tónica Busquen los acordes Que le pertenecen A esa familia Y toquenlos Dicen Bueno Por ejemplo Esto está en Sol mayor Bueno A ver Toquen un poco Esos acordes Sientan ahí Que les suene familiar Entonces Cuando escuchen La canción Que esté en esa tónica Les va a ser más fácil Ir a los siguientes acordes No solo a la tónica Como Habituense Céntrense Bueno Estoy parado acá En esta tónica A ver Y dense su tiempo Sean pacientes No se apuren Vayan probando Y es un ejercicio Esto En algún momento Empieza a salir Y cada vez va a salir mejor Cada vez va a salir más rápido Y es un poquito la idea Ir aceitando ese circuito Estas son cuestiones Que uno no las nace Sabiendo Ni muchísimo menos Yo hace unos cuantos años Si esto lo quería hacer No me iba a salir Hace un par de años menos Si lo quería hacer Me iba a salir mucho más lento Y así Es cuestión de ir probando Y también esto De ser pacientes Gente Si quieren apoyar mi trabajo Como siempre Tienen en la descripción Los links Del Mercado Pago Patreon Cafecito Que además Si se suscriben Esas dos plataformas Tienen contenido exclusivo Para descargar De los tutoriales Que hacemos en el canal Donde tienen pistas De las canciones Pistas karaoke Las pistas de guitarra Por separado Y los PDFs completos Como que están listos Para imprimir Así lo tienen todo Bien prolijito O me pueden ayudar También a través Del botón Super gracias Que anda por acá Y si no tenés La posibilidad económica Porque se complica A veces Te invito a que igualmente No te olvides De dejarme tu me gusta Tu comentario Suscribirte al canal Si es la primera vez Que llegas al canal Porfa Suscribite Y fíjate que tenés Un montón de tutoriales Para seguir aprendiendo Y lo mismo Si no me seguís En mis redes sociales Que estoy en ellas Como Arroba Clases de guitarra Facundo En TikTok En Instagram Y la verdad Me ayudaría un montón Así podemos seguir Difundiendo mi trabajo Gente querida Les mando un abrazo enorme Y que tengan una buena semana Hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!